¡Gracias por ver el video! 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 Visitabas amigas con cualquier pretexto Salían con amigos de la infancia y del colegio Visitabas amigas con cualquier pretexto Salían con amigos de la infancia y del colegio Y así fue que empezó ese gran error Y así fue que empezó lo que todo acabó Ahora me pregunto yo qué fue lo que pasó Ahora me pregunto yo que cómo se acabó ¿Y dónde está el amor que nos curamos noche y día? ¿Dónde está el amor que prometiste vida mía? ¿Dónde está el amor que nos cura? Ah, 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 ah Y ahí vamos, ahí vamos, están pidiendo otras canciones Han pedido muchas canciones, son muchísimas las del Grupo Cariño Son muchos discos, ya son 42 añotes Hasta la fecha, ahorita 42 añotes Estamos en el mejor clima del mundo El mejor lugar de Puebla Lo más hermoso de la República Mexicana Seguimos con más canciones Vamos a seguir complaciendo lo que nos han ido pidiendo Adelante, ¿quién tiene por ahí? Bueno, pues de una vez los caprichos de tu amor, caballero De una vez, alevados, pues, complaciéndolos Otro de los grandes temas de cariño Vamos a ver, compadre, cuéntenle Música Mi amor Te quiero, vida mía En ti pienso noche y día Tú eres mi único amor Mi amor Mi amor Te adoro con el mar Pero estoy perdiendo la calma Regresa por favor Quisiera Quisiera Estar a tu lado Y sentirme atado A los caprichos de tu amor Mi amor Te adoro Te adoro con el alma Pero estoy perdiendo la calma Regresa por favor Quisiera 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 Estar a tu lado Y sentirme atado A los caprichos de tu amor Quisiera Quisiera Estar a tu lado Y sentirme atado A los caprichos de tu amor A los caprichos de tu amor A los caprichos de tu amor Puras buenas, puras buenas Están pidiendo Así es caballero Están pidiendo A través de las redes sociales Una canción Yo creo que Las más pedidas también Que se llama tú y yo Especialmente para Toda la gente Que se encuentra En Nueva York En New Jersey Y toda esa zona Un saludote a todos ellos Cuídense mucho Cuídense mucho Cuídense mucho Familia Cuídense mucho Que nos tenemos que volver a ver Y queremos saludar a todos A todos queremos saludar Los amigos de Chicago también Gente de Chicago Quisiera mucho Allá vamos a estar Dentro de unos cuantos meses Ahora que pase todo esto Si Dios nos permite Vamos a estar compartiendo Con ustedes otra vez Pidieron tú y yo Y complacemos Quieren tú y yo Compayito Cuéntale compayito Nunca pensé vivir Tantas cosas junto a ti Gracias, gracias amor Por hacerme tan feliz El tiempo ya no pasa Cuando estoy junto a ti Necesito tu amor Para poder existir Yo te quiero tanto Mi amor Ya no aguanto Más tiempo Quiero seguir así Quiero sentirte mía Amarte noche y día Y pensar que eres solo para mí Tú y yo Los dos en un solo corazón Tú y yo Cantando la misma canción Tú y yo Compresos en la cartel del amor Tú y yo Viviendo en la misma habitación Me gustan cuando dices que piensan mucho en mí ¿Qué quieres tener? Y siempre juntito a ti Y tus ojos negros Me reflejan amor Los dos vamos viviendo con la misma ilusión Y yo te quiero tanto Y yo te quiero tanto Mi amor Estos en la cartel del amor Tú y yo Viviendo en la misma habitación Tú y yo 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 Los dos en un solo corazón Tú y yo Cantando la misma canción Tú y yo Presos en la cartel del amor Tú y yo Viviendo en la misma habitación Tomás Cruz Sentarte compañero Música Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, son muchas las canciones, son muchas, vamos a ver hasta cuánto tiempo aguantamos, se nos está haciendo noche, esperemos que no llueva, estamos en el jardín, la yarda, lo que ustedes como le quieran llamar, pero estamos aquí en un ensayito, echando canciones, y pues saludarlos a todos ustedes, un saludote por ahí a toda la raza que nos está viendo en Houston, Texas, en Houston, amigos de Houston, gracias por estar con nosotros. Adelante, otro tema por ahí que nos hayan pedido. Sí, así es, tenemos por aquí un recordatorio, nos decían, teníamos unos eventos, una gira pendiente allá, querían escuchar la canción de Amiga, de una vez, de una vez, ¿no? Ahí está, Amiga, uno de los grandes temas de los recientes, de los nuevos, por ahí ya se cargamos el video en las redes sociales, ahí está la voz de Kevin Cruz, el tema de Amiga, ahí está, ahí está. Vamos a ver a Kevin Cruz y el tema de Amiga. Vamos después. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si supieras lo que siento estando a tu lado, más tengo miedo a tu rechazo si me dejaron. Por eso escribo esta canción de un corazón enamorado. Pero yo pienso que no es imposible, déjame entrar, yo quiero estar siempre a tu lado. Pero yo pienso que no es imposible, déjame entrar, yo quiero estar siempre a tu lado. Amiga, de ti estoy enamorado. Amiga. Amiga. De ti estoy enamorado. Amiga. 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 Después de salir, después de algún tiempo, de vivir tan feliz Te confesé, mi vida con temor, de como había jugado, con mi corazón Y aún recuerdo, como me juraste, que tú, siempre me ibas a amar Que no había en el mundo, que me quise más Y hoy tú, como todas, me has vuelto a traicionar Y hoy, tengo que decirte adiós, porque tú, has jugado con mi amor Y hoy, tengo que decirte adiós, porque tú, has jugado con mi amor ¡Gracias! Y hoy, tengo que decirte adiós, porque tú, has jugado con mi amor Y hoy, tengo que decirte adiós, porque tú, has jugado con mi amor Y aún recuerdo, como me juraste, que tú, has jugado con mi amor Siempre me ibas a amar, que no había en el mundo, quien me quisiera más Y hoy tú, como todas, me has vuelto a traicionar Y hoy, tengo que decirte adiós, porque tú, has jugado con mi amor Y hoy, tengo que decirte adiós, porque tú, has jugado con mi amor Y continuamos con más temas, continuamos con más temas Si hay otras canciones que hayan pedido, pues ya estamos para eso Venga, ¿cuál otra? Así es, no nos dejan de pedir esta canción, caballero Año con año regresamos a los Estados Unidos, gracias a esta canción Y hoy, esta noche, no es la excepción, nos están pidiendo carta de mi esposa, caballero Para toda la gente que se encuentra fuera de México Mucha fuerza, mucha fuerza, de verdad Y que eres en casa, que eres en casa, es la recomendación Y pues desde ahí pueden bailar, pueden recordar esta canción Cántenla con nosotros desde allá de su casa Vamos a cantarla entre todos Se llama Carta, la pidieron, complacemos Venga Cántenla con nosotros, gracias a esta canción 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 De alambrados Cruzando la frontera muy ilusionado Pensaba ganar mucho dinero Pero con la careta que oí, destrozada mi ilusión Porque quiero bastante a mis hijos Y hoy al enterarme que yo sufre Siento destrozado el corazón ¡Ay! ¡Cómo te extraño! ¡Cómo te extraño! Pero con la careta que oí, recibo Veo destrozada mi ilusión Porque quiero bastante a mis hijos Y hoy al enterarme que yo sufre Siento destrozado el corazón ¡Mejor me regreso con los míos! ¡Oy! ¡Qué tanta falta yo les hago! Y hoy darle un consejo, amigos míos Olviden pa' siempre el otro lado Amigos La pena que siento no se la deseo a nadie De verdad es muy triste estar lejos Lejos de la tierra de uno Lejos de la familia Lejos de la gente que nos vio nacer Que nos vio crecer y que tal vez Nunca más volveremos a ver Nunca más ¡Ay! Ay, quedó complacidos Bueno, de las clásicas De las consentidas del cariño también Pidieron una canción Que es de mi padre, el señor Tomás Cruz Se llama La cumbia del cariño Pero la conocen como la cumbia de los bichos De una vez, maya Por favor, a la canción Gracias por ver el video. 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 Gracias. En el bajo está Jaime Cruz, el famosísimo güero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo nací en un pueblito, donde crecer, espero no sea en misa de cuerpo presente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.